En estos casi 15 años, todos los que formamos parte de Keikendo tuvimos la oportunidad desde diferentes áreas de trabajar para montones de empresas diferentes, de diferentes sectores sector servicio, sector industrial, sector comercial, internet, etc. Y a lo largo de los años pudimos ir viendo que pese a que cada empresa es como un mundo con complejidades propias y una cultura de trabajo propia y montones de cosas, podíamos empezar a encontrar patrones de resistencias comunes a empezar a incorporar, por ejemplo, pruebas de usabilidad o un proceso iterativo de diseño centrado en el usuario, que es el proceso troncal que se utiliza en la técnica, en el área de user experience. Sebastián y Federico, por ejemplo, trabajando con áreas de desarrollo y con equipos de tecnología, encontraban ciertas resistencias. Santiago, trabajando con áreas de diseño, encontraba resistencias también. A mí me tocaba enfrentarme por ahí con áreas de marketing, con áreas de negocio de las compañías y encontraba también resistencias. Muchas veces esas resistencias o barreras o dificultades, digamos, de las organizaciones para incorporar user experience impedían que pudiéramos desarrollar el proyecto de una manera más tranquila, podríamos decir. Muchas veces el proyecto se convertía en algo muy tortuoso. E incluso en muchos casos hacía que directamente no pudiéramos trabajar con determinadas compañías porque no teníamos un lenguaje común. Todo eso hizo que armáramos un modelo que nos permitiera identificar en qué lugar estaba cada una de estas organizaciones. Ese modelo es el Keikendo Maturity Model. Y es una de las cosas centrales que les vamos a querer presentar el día de hoy. El Keikendo Maturity Model tiene cinco niveles, como ustedes ven acá. Y cada uno de estos niveles tiene, está caracterizado, digamos, por una determinada situación particular en la cual se encuentra la empresa, ciertas barreras que podemos encontrar para la incorporación de user experience y determinadas herramientas que podemos aplicar en cada uno de esos niveles para poder vencer esas resistencias, esas barreras, y consolidar la aplicación de técnicas y procesos propios de user experience. Para poder introducir de manera gradual user experience en una organización y ir trabajando las resistencias y adecuando la cultura de la organización a user experience, tenemos que tener un plan o un modelo que nos permita ir haciendo eso. Ese modelo es el Keikendo Maturity Model, donde lo que estamos integrando básicamente es la situación en la cual se encuentra cada organización, las resistencias propias que definen esa situación y con qué herramientas podemos ir trabajando para escalar e ir madurando cada uno de los procesos, de las técnicas, etc. Y sobre este modelo es el que vamos a trabajar toda la tarde del día de hoy. Primero lo que vamos a hacer es darles herramientas a ustedes para que puedan identificar cuál es la situación en su respectiva organización, qué es lo que está pasando en su organización. Eso les va a permitir ubicarse en uno de estos gradientes y decir, o estamos acá, esto es lo que nos está pasando, acá estamos. Y a partir de esa instancia de diagnóstico, poder entonces diseñar un plan de acción para trabajar sobre esas barreras o resistencias que ustedes están identificando. Puede suceder, como les decía al principio, que cada organización es un mundo, que ustedes tengan o identifiquen también resistencias propias de su organización, que no estén en el modelo que nosotros les vamos a mostrar. Las vamos a poner sobre la mesa, para priorizar también sobre cuáles tenemos que poner el foco en primer lugar para empezar a trabajar y madurar la práctica. La incorporación de user experience en una organización no es solamente un cambio metodológico. No es, bueno, ahora vamos a empezar a trabajar así. Es bastante más complejo que eso. Incorporar user experience en una organización implica cambios a nivel discursivo, como vimos, en las técnicas que se utilizan en la organización, los procesos, los equipos de trabajo que empiezan a introducir nuevos perfiles, con nuevos saberes, con nuevos skills. Y dos cosas en las cuales me voy a detener. Distribución del poder y objetivos de la organización. ¿Por qué distribución del poder? Porque estoy sentando a la mesa de qué productos voy a lanzar al mercado, a un tercero que es mi cliente, mi usuario final. Lo hago parte de ese proceso. Entonces, la compañía deja de hacer lo que se le ocurre a un genio dentro de la compañía para empezar a hacer lo que a lo mejor se le ocurre a ese genio, pero lo filtramos por los usuarios para saber si esa ocurrencia genial efectivamente es genial para quienes se suponen que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y eso para muchas organizaciones, sobre todo las que son muy verticales, es un problema, porque implica un cambio cultural grande. Y lo último es los objetivos de la organización. La ecuación del negocio cambia. Los términos que forman parte de esa ecuación de negocios ya no son solamente los términos propios de la organización, o del área de tecnología, o del área de marketing. Agrego un término a la ecuación del negocio, que es los usuarios. Y de alguna manera invierto la ecuación. Y digo, si yo beneficio a los usuarios, eso me beneficia a mí. Tengo que descubrir la manera de prestar un mejor servicio, de darles algo que no tienen a esos usuarios, para de esa manera beneficiarme yo, o mi organización. Gracias. 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 Gracias.